Y bueno, pues les voy contando, resulta que vámonos de lleno al tema de la chica mexicana que vivía en la India y pues resulta que la semana pasada pues hubo un drama con ella, ¿no? Este hablón de la primera esposa, hizo un video, sacó capturas, eso ya lo platicamos el lunes, estas capturas eran presuntamente no verificadas, la verdad es que dudamos bastante, algunas no, hubo un drama por ahí, localizamos, buscamos a la primera esposa, nos barrió y nos trapeó, hay que decirlo, las cosas como son, y después de que nos barre y nos trapea, bueno, pues lo dijimos tal cual, como sucedieron las cosas, ¿no? Y ante esto, bueno, pues hasta cierto punto, si estuviéramos en una guerra que no lo estamos, pues pudiéramos decir que fue una victoria para ella, una batalla ganada para ella, y normalmente cuando ganas una batalla, pues te quedas callada, disfrutas de lo ganado, disfrutas de lo aprendido y disfrutas, pues, este, el haber ganado esta situación, ¿no? Pero se le, en la vida se les llama malos perdedores, perdón, malos ganadores a los que ganan y aún así no se quedan conformes. Pues, presuntamente, esto fue lo que sucedió con esta chica, porque, pues, a pesar de que ganó, la primera esposa nos barrió y nos trapeó y tal cual lo dijimos, pues no, no, drama, lo eres, no se quedó callada, tenía que salir a hacer un video, a hablar, y la verdad es que la prudencia, la prudencia, sobre todo, pues, no habló en ese video, habló, habló, este, habló la poca inteligencia emocional que siempre hemos sabido que tiene, y, pues, asumió bastantes cosas, dijo varias cosas que no tiene como comprobarlas porque no son verdad, y por el otro lado trató de barrer y de trapearme, pero, Dios mío, ay no, yo no hubiera hecho eso, la verdad es que yo no hubiera hecho eso, y menos después de que, de que ella provocó que la primera esposa nos barría y nos trapeara, y no, pues no, no nos podemos quedar calladas, ¿ustedes se quedarían calladas ante tal atropello? No, ¿verdad? Este, a ver, vamos con los comentarios y les voy contando. Ja, 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 agüita, ¿así se toman las cosas con buen humor? Pues, claro, si ya la regaste, pues ya aprendes, y ya, ni modo, ¿no? La guerra la tienen ellas, yo aquí, solo viendo el mundo arder, sí, yo igual, me quedo en el alambre, muchas gracias, Carmen. El momento, suelten el brazo de Chirimoyaguita, ya sé, la historia más inventadísima de la mexicana india, sus delirios de grandeza, literal, te aplicó por vitragas, La mantienen viva todos los canalitos, todos los canales y canalitos, exacto. Es que no le gustó la imagen que sacaste en el bando del presunto individuo. Eso le caracteriza a ella su imprudencia, su amor a la mentira y la exageración. El sentido común la persigue, pero ella es más rápida totalmente. Dice Precam, muy educada la segunda esposa, le encantaría el chisme tuyo que contactar a ti, Guita, para poder vengarse de ella. No sé ni por qué te retas y ya sabes que das mil vueltas en inteligencia y agilidad mental, exacto. Es lo que yo tampoco sé, o sea, de verdad ya a este punto debería de haber aprendido, pero al parecer no. O le gusta la polémica o quiere levantar el canal y pues si ella quiere levantar el canal y se levanta su canal, el mío se levanta de paso. Eso siempre lo he dicho. Entonces, pues vamos a contestarle como debe de ser. Este video lo grabó antes de ver tu en vivo. Tu en vivo quedó como payasa. Sí, yo también creo que ese video lo grabó antes de mi en vivo. Estoy segurísima, pero si yo ya había hecho el en vivo, ¿por qué subió el video? Porque ya lo subió al siguiente día. Entonces, vamos para acá en el video de la chica mexicana en la India. Pues ella nos dice que hay un canal que no sabemos cuál es el canal porque no mencionó su nombre, no me voy a mandar seguidores. Entonces, y hay un canal, ese canal que está ahí en redes sociales, ¿qué canal creen que sea? Ay, no, yo dudo, dudo que sea ese canal. Pero bueno, que es un canal que gracias a ella y a la primera esposa que es el único tema que se ha tocado en este canal y que sin la primera esposa y sin ella no habría canal. Eso es lo que dijo y la verdad es que eso sí molesta, sí molesta porque no es la primera vez que lo dice. Lo ha dicho en muchas ocasiones y se lo he permitido. La verdad es que se lo he permitido y es como, ay, ya, di lo que quieras. Yo sé la verdad y la gente sabe la verdad, pero al parecer en los últimos meses la gente no sabe la verdad. La gente asume, confirma y no porque una mentira sea repetida cien veces es verdad. Eso no es así, pero esto se ha repetido demasiado, demasiado, pero demasiado en los últimos meses. Y aquí es el momento exacto en el cual vamos a responder como debe de ser que no, no es cierto. Está bastante, pero bastante lejos de la realidad el hecho de que solo su tema es el que me ha funcionado, que solo su tema es el que se habla en este canal. Este y bueno, resulta que estuve haciendo este análisis en el canal. Esto no me carga, pero bueno, ya ni modo. Estuve haciendo un análisis en el canal y pues con pruebas y esto lo voy a poner en el team, como lo dice muy bien una gatita y lo vamos a demostrar. Yo empecé a hablar de Nana en agosto, finales de agosto del 2020 y para este tiempo yo ya tenía 10 mil seguidores, ¿no? Esos 10 mil seguidores habían llegado con miles de temas, pero pues obviamente no con ella porque nunca había hablado de ella. Después de eso hice un segundo video donde hablé de su historia de amor. Fue a la semana, a las dos semanas. Y después de esto yo hago 40 videos de otros temas random que no tenía nada que ver con ella. En ese tiempo habla de maquillaje, habla de muchas cosas, ¿no? Y ahí, este, entre esos 40 videos hice un video donde hablé del tema de las donaciones, donde, bueno, puede ser un excelente ejemplo y sí la mencioné, pero no fue un video dedicado a ella, ¿no? Después de esto hago 23 videos más de otros temas y hice 3 videos seguidos de ella y creo que fue un drama de unos gatos, una cosa así. Este, no, lo iba a mostrar, pero bueno, no, no salió. Después de esto, de estos 3 videos seguidos que hago de ella, hago 17 videos más de otros temas que tampoco tienen nada que ver con ella. Y para esto es cuando llega la primera esposa a mi canal. Cuando llega la primera esposa a mi canal, pues claro, era tema, era polémica. Aparte, ella andaba acá en México, estaba dando mucho tema. Y entre su viaje a México y entre la primera esposa, pues la verdad es que sí, estuve haciendo bastantes videos de ella, pero uno o dos a la semana. O sea, tampoco es que todos los días o dos y hasta tres videos de ella, no. Para ese tiempo ni siquiera hacían vivos, ¿no? Pero después de esto, este, ella regresa de México y la comunidad, pues me pedía videos de ella, daba mucha tela donde cortar. Y yo estuve haciendo un video a la semana. Trataba de espaciarlo y hacía un video a la semana de ella. Y en septiembre, para esto ya es septiembre del 2022, ella empieza con las limonadas. Y es cuando ella habla de las limonadas, su nuevo canal, toda esta situación. Y para el 14 de octubre del 2022, yo decido congelarla. Ya la verdad es que estaba demasiado tóxica. Las cosas estaban complicadas. Quería pelea, quería hate, quería odio. Y yo no me presté a eso. Y la congelé. Hasta enero del 2023. 2023 es cuando yo empiezo a hablar de ella nuevamente. Y una vez que empiezo a hablar de ella, bueno, pues ya traía el formato de en vivo. En cada en vivo, si bien la metía, a veces sí, a veces no. Lo mismo que he venido haciendo desde el año pasado. Y a finales del año pasado, que es septiembre del año pasado, su drama explotó. Es cuando llega a México toda esta situación. Y bueno, pues la hemos estado cubriendo, pues porque ha dado mucha tela donde cortar. Lo he dicho, se lo dije a ella directamente en el correo que me mandó. Lo sigo diciendo. Pues la realidad es que si ella no hiciera contenido polémico, si no hiciera contenido de drama, pues la verdad es que yo no hablaría de ella en el pasado. Por ejemplo, me sucedió con Pautips. Me sucedió con Rosy McMichael. Me sucedió con la misma Nazarelli. Las tres me daban muchísimo contenido, me daban muchísimas vistas, muchas más que ellas. Y muchas más que la mexicana, la india. Pero ellas entendieron, dejaron de hacer polémica, dejaron de hacer esto. Y cuando ellas dejaron de hacer esto, pues la sacé del canal. Porque por más que quiera hablar de una polémica de alguien, si no hay polémica, no lo voy a hablar. Lo mismo me pasa con Gris Amina. De hecho, Gris Amina es de los videos más vistos en mi canal. Lo estaba revisando. Y al final es como tonto, ¿no? Que diga, es que por mí comes. Pues no, la verdad es que no. Ya me gustaría a mí, ¿no? Y por el otro lado, no. Me acabo de dar cuenta, aquí está. Y aquí me fui. Videos populares, los más populares. Rosy McMichael, que es lo que les digo. En su momento me funcionó bastante. Pau Tips, Rosy McMichael, Gris Amina, el drama de Johnny Depp contra Amber Heard, que eso también lo cubrimos. Yuya, Pau Tips, Gris Amina, Pau Fichis. Y ella está en este lugar. O sea, de los videos más vistos son tres, seis, nueve. Ella es el décimo video más visto de mi canal. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? En serio. O sea, de verdad. Aquí está. Aquí está la prueba. Entonces, es como... Yo hablaba de muchos temas. De muchísimos temas. Entonces, es de... ¿De qué me habla? A ver, vamos con el chat. El canal básicamente no funciona sin sus hijos y sin el criptomagnate. Dejen su like. Ay, sí, dejen su like. A ver, ¿cómo estamos por acá? Estamos 233 personas en vivo y 95. Ya vamos mejorando. Ya llegamos a los 105 likes. Dice... Dice por acá, la primera esposa no quería ser pública, pero ella llegaba a ser pública su vida marital en comentarios de tu canal. La hipocresía. Dice por acá, es terrible la forma en la que se expresa el guillón de Guita, además diciendo solo mentiras. Tiene veces, semanas, si no es que años, que no la veo y que no la consumo. Entonces, da igual, ¿saben? Y bueno, otra de las afirmaciones que hizo en este video, y en esto sí me tardé un poquito porque quería ejemplificarlo, pero se los voy a poner en el team. Dice que la gente apoyaba a la primera esposa y que es gente que estaba contra ella. O sea, que no apoyaban a la primera esposa real, que solamente era gente que estaba contra ella. Que el canal es gracias a ella y a la primera esposa, porque la primera esposa vino a mi canal a dejar estos comentarios. Y como se los he dicho, pues sí, si bien es cierto, la primera esposa vino ella solita por un tema de algoritmo. Yo no la invité, no la fui a buscar, no nada. Ella solita me encontró y decidió contar su historia en mi canal. Y esto fue para noviembre y diciembre del 2021. Para esto, el canal ya pasaba a los 20 mil seguidores. Y ella fue la que vino. O sea, yo solamente, pues obviamente era una polémica, pues claro, la iba a tomar. Y aquí también es otra cosa. Si la primera esposa vino a mi canal a dejar sus comentarios, fue porque ella la borró, ella la silenció, ella la cayó. Y ella borró todos los comentarios que la primera esposa le dejaba en su canal. La primera esposa tal cual lo dijo. Y es algo que, pues no se acuerda. O sea, al parecer no se acuerda, ¿no? Este, dicen que soy una hipócrita y que solo lo hice por vistas. Pero que ahora que la primera esposa y ella son mejores amigas. Bueno, pues que yo estoy enojada porque a mi canal no le conviene darle credibilidad a ella. Aquí, otra vez, nuevamente, está asumiendo cosas que no son ciertas. Y nuevamente está equivocada. No soy ninguna hipócrita. Digo las cosas de frente y como son. Por el otro lado, yo no tengo ningún momento, yo no tengo ningún problema en reconocer que la primera esposa existe, que la historia es real. Que su historia, pues presuntamente podría ser real si ella me muestra pruebas. No tendría ningún problema, ¿no? Para mí, la primera esposa y ella son contenido. O sea, esto es un negocio, siempre se los he dicho. Esto es un canal de YouTube y a diferencia de muchas de mis compañeras, colegas de plataforma, yo no me obsesiono con los temas. Yo no me tomo nada personal y a mí me da igual. O sea, si la primera esposa y ella se vuelven mejores amigas, hacen un canal juntas, si se van a tomar café, si hagan lo que hagan, pues es algo que me tiene sin cuidado. O sea, yo no me tomo personal ninguna de estas situaciones. Para mí todo es drama, todo es polémica, todo es contenido. Y como si fuera Nana, como si fuera Gris, como si fuera Latina, lo que en India, como si fuera quien fuera. O sea, es lo que siempre les he dicho. O sea, al final yo hablaba de Rosy, hablaba de Pautips. Primero empecé hablando de Pautips, que fue la primera vez que me funcionó. Dejó de hacerlo, pues nos fuimos con Rosy. Dejó de hacer polémica Rosy, nos fuimos con Ana Zarelli. Dejó de hacer polémica Ana Zarelli, nos fuimos con otra. Y esto va mutando y es lo que siempre les he dicho. Al final yo busco la permanencia y como canal de drama es muy fácil encontrar la permanencia siempre y cuando lo hagas bien y siempre y cuando pues vayas cambiando las protagonistas, ¿no? Y al parecer, pues ella ya va a ser removida. La verdad es que, es que ya, ya, ya parece que ya. Y este, otra de las cosas también que nos dijo, y esto fue tal cual, dijo que la primera esposa está harta, cansada de que la contacten en sus redes personales. Que la primera esposa dijo que ella tiene muy claro que la persona de este canal está en contacto con Feroz, que lo está apoyando. Eso dijo la primera, eso dijo ella que dijo la primera esposa, que lo está apoyando y que está segurísima que tenemos contacto con Feroz porque no hay otra persona que sepa sus redes personales de ella. Aquí vamos a contestarlo. Si bien es cierto que lo asumo como un error y que nos extralimitamos en contactarla de manera personal en sus redes sociales, al final de cuentas no la contactamos en una red social que no fuera pública. Todas las redes sociales son públicas, ¿no? Y la contactamos por LinkedIn, ella ya lo dijo, lo puedo aclarar, esta plataforma es pública y yo le mandé un mensaje a esta plataforma pública, ella lo contestó y después de esto vino a mi canal a dejar un mensaje. Entonces, no la fuimos a buscar a su casa, no mandamos un investigador privado, no hicimos nada de eso. La contactamos de manera pública. Por el otro lado, en las redes sociales, el que busca encuentra, con toda la información que la primera esposa nos dio acerca de ella, de su trabajo, de lo que hace, de dónde está, etc., etc., pues era muy fácil. Aparte, ella se presentó con su nombre real y tan fácil como buscarla en el internet y nos apareció información pública. En ningún momento hicimos nada ilegal porque al final de cuentas era información pública, que estaba pública y sí entiendo que nos extralimitamos al momento de irla a buscar, pero la única razón por la que la fuimos a buscar es porque Nana la mencionó, porque Nana hizo un video de ella y porque Nana la utilizó para un video. Entonces, todavía de que la primera esposa la ayuda, le da su apoyo después de todo lo que le hizo, la utiliza para hacer contenido, eso sí me parece extra limitarse, eso sí me parece terrible. No el hecho de contactar para confirmar la veracidad en una red social pública. No se contactó ningún investigador privado, nada. Y tan fácil como buscar, simple y sencillamente buscar. Y no, no tenemos contacto con Feroz, nunca lo hemos tenido en este canal y nunca lo, pues nunca lo buscamos. En realidad es que nunca lo buscamos y yo personalmente jamás lo busqué y la información, pues es pública. Cualquiera con un poco de sentido común, cualquiera con un poco de inteligencia para buscar personas en redes sociales, pues las encuentras de manera pública porque ella es pública. Entonces, en ningún momento la acosamos, en ningún momento la hostigamos, en ningún momento les dije a todas las del team, chicas del team, por favor, ayúdenme a buscarla. No, en ningún momento hice una petición abierta en este canal con 40 mil seguidores que fueran a buscarla. Jamás hice eso. O sea, fue de tú a tú. Si la encontramos, si nos contesta, bien. Si no la encontramos, bueno, ya la teníamos ubicada, la verdad. Este, pero si no nos contesta, pues también bien. O sea, en ningún momento la acosamos, ni mucho menos. La encontramos en una red social pública. Esto también lo tengo que contestar como es tal cual contundente. Y no sé si me voy a traer problemas, pero ni modo, lo tengo que decir. Dice que sabe que yo y los otros canales estamos aliadas con Feroz. Que soy parte de la campaña de difamación para atacarla a ella y que le quiero, y que ahora le quiero quitar la credibilidad a la primera esposa. Que la usé y que ahora no me conviene. Que la estoy desechando y que la quiero destrozar. Que le quiero quitar credibilidad y que la estoy hostigando. Ay Dios, a ver. No tengo contacto con Feroz. Nunca he tenido contacto con Feroz. No le quiero quitar la credibilidad a la primera esposa. Eso sería tonto. Bastante tonto de mi parte. Porque si yo le quito credibilidad a la primera esposa, le quito credibilidad a, no sé, 10, 20, 30 videos que tengo en el canal. Que son videos importantes para mi canal, para mi investigación y para mi credibilidad. Entonces, jamás le quitaría la credibilidad a la primera esposa. Y al contrario, parte del por qué la contactamos y nos comportamos de esa manera fue porque yo necesitaba tener la credibilidad y tener la confirmación de que ella era la primera esposa a la que vino a contactarme en el canal. Cosa que sí, ya la tengo y estoy 100% segura que es la primera esposa a la que está detrás de esta cuenta, ¿no? No la estoy desechando, no le tengo envidia, no me molesta. Al final de cuentas, para mí todo esto es un drama. Y no, no soy parte de los canales de hate, no soy parte de los canales que la atacan, no soy parte de esto, no soy la líder del movimiento de difamación en contra de Nana. Nada que ver, nada más lejos de la realidad. Nada, o sea, en realidad, al contrario. De hecho, sería mucho, pero mucho, supremamente más fácil para mí y no me hubiera metido en tantos problemas en lo que va el año si yo les hubiera dicho a todos estos canales, que seamos amigas, seamos un team, vamos todas a hacer contenido contra Nana y yo voy a ser la líder o tú eres la líder o todas juntas contra Nana. Sería fácil, sería supremamente fácil. No me harían video, sí, y día también. No tendría 32 etiquetas en 10 días de todos estos canales, no me habrían atacado, no habrían atacado a mi team, no habrían atacado a mis seguidoras, no habrían expuesto la privacidad de mis seguidoras. Si eso fuera cierto, pues la verdad es que sería totalmente diferente. Han atacado a mis seguidoras, han atacado a mi team, me han atacado a mí personalmente. ¿Por qué? Porque no he querido colaborar con ellas, no voy a colaborar con ellas, no me gusta la forma en la que hacen su contenido y no es algo que quiero que esté enlazado a mi canal, ¿no? Entonces, sería muy fácil para mí hacer team con ellas, porque al final de cuentas nos dejarían en paz, pero es algo que no pienso hacer porque no me gusta la manera de hacerlo. Y si me he metido en problemas y si han puesto en tela de juicio mi credibilidad, es precisamente por lo contrario. No por defenderla, pero no por atacarla, ¿no? O sea, no la he defendido, pero no la he atacado. Entonces, por eso nos hemos ganado todo lo que nos hemos ganado. Y que ahora venga y diga que yo soy la líder o que yo estoy coluida con esos canales, eso ni ella se lo cree. Y lo sabe, o sea, lo sabe. Solamente que le falta un poco de estrategia. Nos dice que la primera esposa, ¿no, Nana? Le pidió a Nana que ella expusiera esos comentarios en su canal, que nos expusiera públicamente porque yo iba a borrar los comentarios, que es una hipócrita y que nunca fuimos amigos. Que jamás estuvimos en contacto privado, que la deje de molestar y que ya saben que estoy a favor de Feroz. Para esto, pues sí, efectivamente, nunca estuve en contacto en privado con ella. Nunca fuimos amigas. Nunca dije que fuéramos amigas. Nunca dije que tuviéramos contacto privada. Y nunca estaba a favor de Feroz. He dicho las cosas como son. Me he posicionado a favor o en contra de cada uno, dependiendo de las pruebas. No estoy a favor de Feroz. No estoy a favor de Nana. No estoy a favor de ninguno de los dos. Y el que la primera esposa le haya pedido. La primera esposa, estoy segura, presuntamente, que no le pidió nada. La primera esposa solo le mandó los comentarios que dejó en mi canal y ella asumió que yo los iba a borrar. Porque sí, eran comentarios que no nos favorecían. Y asumió que yo la iba a silenciar, que la iba a borrar y que iba a tener el mismo modus operandi que ella ha hecho durante años. Comentario que no le gusta, comentario negativo, bloquea, borra, edita y hasta borra videos. Yo muy pocas veces he bajado videos y es porque la información no está bien. He borrado comentarios porque la información no tengo la seguridad al 100% de que esté bien. Y son muy pocos los que ha pasado eso. Y no borro. O sea, no borro las cosas como son. Ahí están y pues de frente, ¿no? Este, otra de las cosas que está saliendo a hablar de todo esto, solo para defender a la primera esposa. No crean que por vistas, no crean que por credibilidad, no crean que por relevancia, ni por dinero tampoco. Que la primera esposa me ayudó a crecer mi canal y que deje de ser hipócrita y que asume mis cosas. Si bien el contenido de la primera esposa en su momento me funcionó, de eso a que por la primera esposa haya crecido mi canal, tiene, no, no es totalmente la verdad, ¿no? Lo aclaré, lo aclaré el lunes, pero bueno, este, mis acciones hablan más que mis palabras, ¿no? Que no tenemos lealtad ni, que no tenemos lealtad, simpatía, empatía por ella ni por nada. Que lo único que nos importa es tener como controversia para ganar dinero en los canales. Cosa que, bueno, le he mostrado con hechos que estoy equivocada. Y me parece también una falta de respeto de ella hacia la primera esposa, que a pesar de todo lo que le hizo, a pesar de haber crecido, ella sí creció su canal con el contenido de la primera esposa. Porque su historia de amor tiene más de un millón de vistas y ahí utiliza a la primera esposa. Ahí sí creció el canal, con un millón de vistas sí crece un canal, créanmelo. Entonces, este, después de que se metió a su casa, le robó al marido presuntamente, hizo todo lo que hizo, la primera esposa tuvo empatía por ella para ayudarla en esta situación. Y ella le paga exponiéndola y haciéndola, haciéndole un video y enfrentándola a las redes sociales. No sé si soy yo la que no tiene empatía, ni simpatía, ni lealtad. No sé, no sé, la verdad. Después de esto, al final dice que ha callado bocas a estas mujeres que muchísimas veces juraban y perjuraban que ella está en México, pero que eso no es verdad. Y pues aquí no ha callado ninguna boca porque aquí siempre supimos que no estuvo en México, que siempre estuvo en Sri Lanka y que sigue por allá. Esa es mi respuesta, déjenme tomar agua y las voy leyendo. Para probar su veracidad, nos dimos en el pie, pero si no probaba su veracidad, las reacciones de cuestionar su veracidad no hubiesen parado. Ya tenían sus scripts, sí, ya tenían el guión preparado. ¿Se acuerdan con la primera esposa, la llamada escapista? Game over. Hola, soy Luna Tarot, ¿cómo estás? En este team somos chicas humildes que no tienen recursos para rodearse con criptomillonarios exitosos de canchipir como es el Nana y su nueva mejor amiga. Nana se equivocó de canal, las que supuestamente estaban en contacto con Feroz eran otras. Me gustaría ver a Nana y a la Chimoya haciendo un video juntas para que aclaren este desastre que hizo la Super Nana. Esa es la situación, o sea, todavía hay que la ayuda, la meten en este desastre. Ay, no. Dice que es falso que hablaste con ella en privado. Es que yo nunca dije que hablaba con ella en privado en el pasado. El domingo yo hablé con ella en privado. Pero es que no hace falta organizar una campaña de difamación. Ya se difamé ella solita. Exactamente. La primera esposa lo dijo que tú tienes comunicación con Feroz y la primera esposa no dijo que yo tenía comunicación con Feroz. La primera esposa dijo si tiene comunicación con Feroz, que es diferente. La que está afirmando y asegurando que tengo comunicación con Feroz es Nana. Y cuando se afirma y se asegura algo con tanta fuerza y con tanta fe, se tiene que probar. Y eso no lo va a poder probar porque yo nunca he tenido comunicación con Feroz. Para que te quiten la credibilidad, primero debes tenerla. Ay, no sean así. Le quitas la credibilidad al Tim y toda la historia. Exacto. Que seque las pruebas de la supuesta campaña. Exacto. Ella sola ha expuesto todo su drama. Siento que tiene más credibilidad las vetadas que la Nana. Ay, no sean así. Así como dice una cosa, dice otra. Ahora, pienso que quiere quedar bien con su comunidad al hablar que ahora es amiga de la primera esposa. Pero ni siquiera es amiga. La primera esposa lo dejó claro. O sea, me barrió a mí y me trapeó a mí, pero también se llevó a Nana. Y dijo, no, no, somos amigas. Solo le estoy ayudando para... Me imagino que va a ir a testificar a la corte lo que ella vivió para que le regresen a los niños a Nana. Eso es todo lo que le está ayudando. Dice, Wita, nosotros lo sabemos, pero Nana y otros canales utilizan esto para decir que te quitaron el trono, que te dieron tu merecido. Ay, por favor, no pasó nada que no sea un mensaje claro y conciso y punto. Exactamente. Nosotras somos águilas, exactamente. Ahora sí se preocupa por la primera esposa, pero no se preocupa cuando ella se fue a meter. Dice, y que somos súper amigas de feroz. Se mordió la lengua de decirte hipócrita. Ahora, utiliza a la esposa para tener views. Miedo le dio a Nana que contactaras a la esposa y te contara la verdad y descubra las mentiras que hablas. O sea, sí, yo también creo eso y creyó que no lo iba a hacer porque no es algo que hago. O sea, no es nuestro modo super Andy, pero ya tocaba, ¿no? Pero no lo vamos a volver a hacer. Eso también, que quede claro. Este... Tu mejor subida fue con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Sí, de hecho, es de los temas que más me han funcionado. Y cuando estuve con ese tema, yo empecé en como 22 mil, 23 mil seguidores tenía por esas fechas. Y en los dos meses que estuvo el juicio, porque fue algo muy polémico y tuve varios videos de 100 mil vistas, subió a 30 mil. O sea, en dos meses subía a 30 mil vistas, a 30 mil seguidores. Jamás has borrado un comentario exacto. Esta señora está en los medios de Yuppie. No creo nada a Nana. Es una estrategia para subir vistas. Eso le pedí a la gente y se lo está dando. Los mensajes no prueban nada. De hecho, la defendiste cuando dijo que sufrió maltrato cuando muchas de tus seguidoras seguimos aquí apoyándote. Que no le creemos. Exacto, exactamente. A la que no deja su like, su marido le llevará con una nana a casa. ¡Ay, no! Yo que sé, déjame ese like, ¿eh? Este. Creo que la primera esposa encontró la forma de vengarse de Feroz y Nana, sacándole a los hijos a él y dejándoselos a ella que no los quiere. ¡Ay, no seas así! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero, ¿qué les digo? Dice, ay, no manches, en algún momento se irá a dormir. Ja, 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 es por vista. Sus videos de vacaciones están súper chafas. Pero, dijera ella, nosotros nunca vamos a estar en esos lugares. Afortunadamente, ya no sé, no los he visto. La primera esposa lo usará, como dice, para vengarse de Feroz, aunque Nana no lo merece. Se ve que Nana no ve a este canal. Si no se hubiera dado cuenta que pusiste los mensajes de la primera esposa. Yo creo que fue tema de tiempos. Dice, acuérdense que Nana dijo en un video que salía en camisón delante de ella y sus hijas, pero ahora sí muy amiguis. Fer se comunicó el domingo por privado. Antes de esto, no. Wita ya lo dijo unas 10 veces. Es que Nana se siente una estrella. Dice por acá, y si Nana y la primera esposa ahora se hablan bien, ¿a ti en qué te afecta? Es lo mismo que acabo de decir, a mí no me afecta, ni me beneficia, ni nada. Dice, ya dejen su like, aquí no queremos, no queremos una Nana. Sí, recién abro, llegué tarde, sí, ya estamos acabando. Porque son así, no escuchan, acaba de decir que no le afecta nada. Exactamente, eso es lo que acabo de decir. Y, bueno, pues, ¿qué está pasando? La verdad es que no lo sé. ¿Qué habrá pasado con la primera esposa, con Nana? Lo único que sabemos hasta este punto es que sí están en comunicación, que la primera esposa la va a ayudar. Me parece bastante maduro, me parece bastante bien que lo esté haciendo. Yo, la verdad es que no sé si sería capaz, este, por un lado diría, bueno, pobrecita, pero por el otro lado no sé, la verdad, ¿no? Por el otro lado, pues, el tema de la primera esposa lo dejamos cerrado. Yo no la voy a volver a contactar de manera privada. El canal sigue abierto. Si ella quiere venir, contar algo, dar su versión de las cosas, lo que sea, el canal sigue abierto. Este no es un canal de odio, no es un canal de hate. No tenemos nada que ver con los otros canales que están hablando de ella. Este canal siempre ha tenido sus reglas y sus límites muy bien definidos. Siempre los respetamos y, pues, al final de cuentas, si ella, la primera esposa, quiere creer que somos un canal de hate y que nos convertimos en eso, bueno, pues, también, ¿qué podemos hacer? O sea, no podemos hacer absolutamente nada y, pues, ni modo, ¿no? Como les digo, al final tengo siete años en esto, cinco años cubriendo dramas y polémicas y, pues, se va un personaje, se va un protagonista, regresa otro. Luego se va otro. Y así, así funciona esto. Dice por acá. Hoy es 29 de agosto. ¡Ay, es verdad! Al ratito vamos a estar checando y cualquier cosa les traemos actualización en el team. Infiltradas, a la que no deje su like, se le aparecerá a Witte en sus sueños a seguir criticando a la nana. ¡Ay, no sean así! ¡Ay, no! Este... Witte, yo de malpensada, la esposa, su mejor venganza es ayudar a nana. Pues, sí, la verdad es que esa es su mejor venganza. Eh, dice, así ha de ser la mamá. Haces bien, Witte, no hay que mencionar a la señora y ojalá tampoco se hable ya de la ex madre. Pues, mira, si sigue dando contenido, como siempre lo he dicho, pues, la vamos a seguir reseñando. Si sigue habiendo algo polémico, la vamos a seguir reseñando. Su video solamente por reseñar, no lo hacemos, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a empezar a hacer. Si hay polémica, si hay drama, lo vamos a hacer. Si lo vamos a hablar, que al final sabemos que nana, pues, le encanta la polémica y el drama. Y es bastante creativa, ¿eh? La verdad es que es bastante creativa y yo no creo que se aleje tan fácil. Si ella se aleja, la dejaremos en paz y dejarnos de hablar de sus dramas. Si ella sigue dando de qué hablar, tela de dónde cortar. Pues, la seguiremos hablando. Hoy estoy loca de leyes borrados. Salen a decir carburo porque su pecho no es bodega, igual los borran. Nana y es un tema agotado en muchos canales. Dejaron de mencionar su canal y para viene para ver. Jade, sí, porque logra que le devuelvan a los hijos de la arena en la torre. La primera esposa supo que decía la verdad porque vino varias veces a dejar sus comentarios. Plot twist, Chimoya es en realidad algo bacana ayudando a nana a acelerar los juicios con Feroz para poder tenerlo libre. Tú y yo somos uno mismo. Wow, wow. Team malpensados. Team Águilas. La que no deje su like le va a dar una barrida y trapea a Chimoya. Ay, no, 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 se la recomiendo. Yo que ustedes dejaba el like. En tu canal sigue triunfeando con ella y sin ella, totalmente. Métala al congelador a la youtuber que vivía en la India y verás cómo baja su relevancia. Ya lo sé, ya lo sé. Este, Wita, los videos realmente no están para criticar, sino hay drama by nana. Sí, totalmente, ¿eh? Y lo hemos hecho, como se los acabo de mostrar, Grisamina me funciona bastante bien, pero si no hay nada que criticar, no vamos a hablar de ella. No sean así, pero bueno, ya que ustedes lo piden, Wita, rétala a bajar los videos de la primera esposa de su historia de amor, a ver si ella sigue comiendo. Ella sin YouTube no es nada, no es nada sin profesión, sin casa, sin hijos, sin nada, rétala. Pues la verdad es que por empatía, por lealtad, por sororidad, por demostrar que no es una hipócrita, yo sí bajaría los videos. O sea, la verdad es que con todo el dolor y con todo el dolor de mi corazón, yo sí bajaría los videos o volvería a hacer la historia de amor de otra manera y bajaría esos videos, aunque me doliera. La verdad es que sí lo haría, simple y sencillamente por lealtad a una persona que a pesar de todo la está ayudando. Pero eso es algo que yo haría, ¿verdad? Si la primera esposa quise hablar, no necesita vocera como ella. Exacto, y ya habló, ya fue muy contundente. El emoji de águilas, no, les den el lego, les den el acordeón, no entendí. Hola, su conejita, ¿cómo estás? Sí, bastante tarde, pero ya, aquí se va a quedar. Por la forma tan de madre que en la que te regañó Chinimoya, solo le faltó mandarte a lavar platos y ordenar tu habitación. Ay, ya sé, pero es que sí, trabaja con niños, entonces es maestra y normal, ¿no? Este, y en una de esas también se barrió y trapeó a nana, o sea, nada más que obviamente no nos vamos a enterar. O tal vez sí, no lo sabemos, pero el canal sigue abierto, el canal seguirá abierto para la primera esposa cuando ella quiera venir a desahogarse. Ay, ¿y qué tiene? ¿Aquí aguantamos para, no? No que hay muchas lloranas y delicaditas, exacto. ¿Por qué Chinimoya mandaría un mensaje con ella y no se comunica con vos directamente? Pues porque al final de cuentas, con ella sí hay una relación. Por agradecimiento de ayudarla a recuperar a sus hijos. La primera esposa a quien debería reclamarle es a nana, pues ella fue la que desde un inicio lo mencioné en sus videos al contar su historia y después la primera esposa vino a tu canal. Sí, no, y esta vez la que la, la que la usó para contenido fue nana, o sea, es que esa historia de amor nunca existió, dicho por ella misma, 12 años de sufrimiento. Dice, también como que dio a entender nana, como que la segunda esposa va a ser su propio canal, varias entendieron eso y no sé si haya sido un trato, la verdad es que no sé. No va a bajar los videos donde le tira hate a la primera esposa porque, como dice ella, de ahí come. Dice, yo creo que la primera esposa y nana saldrán muy mal. Si eso sucede, el canal sigue abierto. Es que vaya descaro, aceptar dinero y seguir facturando a la mujer a la que apuñalaste por la espalda y humillaste, sí, y aparte te está ayudando, o sea, complicado. Nunca existió esa historia de amor, pero le ha funcionado. Con nosotros se toparon con pared. Sí, totalmente, totalmente, siempre, pero ya lo sabe, o sea, ya lo sabe, no sé ni siquiera por qué hace eso, bueno, así lo sé. Este, pero bueno, pues, dice, la primera esposa alguna vez mencionó si tenía intenciones de usar su canal para otro tipo de temas, según yo, no, no. Nana siempre tiene problemas con todos, y más si son mujeres, ella tiene ese problema. Güite, evitando los comentarios malucos, es divino, dice, come en veces, sí, como dijo Niurka, se topó con el muro de Berlín, sí, totalmente, dice, nana está más en la onda de Sasa a todos lugares pobres y peligrosos, podría irse por ese lado, nada fino, lindo, todo muy triste, quizá haga una, haga una ONG en colaboración con Nana de Mujeres Maltratadas. Podría ser, pero creo que no lo necesita, o sea, no necesitaría a Nana para hacer una ONG para Mujeres Maltratadas, no la necesitaría de nada, eh. Chimoya es todo lo que Nana sueña hacer, Felicia, ahora sí sé que se te haga la boca en chicharrón. No, es que no sería una buena estrategia, por ningún lado, no, Nana no tiene credibilidad, tiene muy mala reputación en redes sociales, y este, creo que le caería demasiado hate a, 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 a la primera esposa, no sé. Pero bueno, pues, muchísimas gracias por haberme acompañado en este en vivo, muchísimas gracias por estar por acá, como siempre se los digo, se los digo, esto lo tenía que soltar, mi pecho no es bodega.